¡Qué impresionante! Claro, no soportó ese escenario montado para la ocasión en un centro comercial, no soportó el baile, el movimiento, la vibración, y terminó casi en una tragedia. Es un centro comercial que está en Bogotá, en Colombia. Mirá, es terrible el golpe que se pegaron casi todos. Tuvo que intervenir bomberos, bueno, por supuesto, ambulancias. 12 personas heridas y 3 de ellas están graves. Bueno, las otras 9 estuvieron algunas horas en observación y recibieron el alta, pero hay 3 que tienen pronóstico reservado porque realmente el golpe fue muy fuerte. Imagínate lo que pesa toda esa escenografía, o por lo menos esa parte de la escenografía que incluso tenía incluida las luces, ¿no? Todo ese barral con luces que termina cayendo. Mirá, las luces terminan golpeando también en algunos que además se caen del escenario y se golpean en la caída de una distancia o una altura que también complicaba. Bueno, esto obviamente está ahora siendo, además de estar atentos a la evolución de los heridos, está siendo investigado para ver quién lo armó, quién lo organizó, y si se tuvieron en cuenta, por ejemplo, que el lugar pudiese soportar, por ejemplo, un baile de mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!